El Senado brasileño conformó este lunes la Comisión Especial que analizará el pedido de destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Los 21 integrantes de la instancia tendrán hasta 10 días para llegar a una conclusión y recomendarla al plenario para su votación, posiblemente a mediados de mayo. Si el proceso prospera, la presidenta será apartada de su cargo transitoriamente por hasta 180 días a la espera de una sentencia definitiva. El vicepresidente Michel Temer, compañero de partido de varios impulsores del impeachment, asumiría la conducción del país. En Sao Paulo, el expresidente Lula se mantenía a la cabeza de actividades en defensa de Rousseff. Afirmó que Brasil resistirá el golpe del impeachment y no reconocerá un gobierno que no emane del voto popular. El pedido de destitución fue aprobado con amplia mayoría en la Cámara Baja, una victoria que la oposición piensa poder reeditar en el Senado. Dilma Rousseff es acusada por maquillaje de las cuentas públicas, algo que ella desmiente.